Entonces, ahí yo me pregunto a quién, una vez más, estamos verdaderamente beneficiando. Y repito, por eso tenemos que hablarlo. Aquí tiene que haber un debate ideológico y un debate programático de qué queremos como Asamblea, Presidente. Porque yo le digo algo. Este es el último año de la Asamblea y sería el quinto año consecutivo que aprobamos una ley de estas. ¿Qué significa, Presidente? Cuando yo salga de este puesto, Dios primero el 30 de junio, si Dios me da vida, y yo, digamos, pase a la empresa privada, yo que fui diputado cinco años, voy a pensar, no hombre, no, impuesto, yo no voy a pagar al día, porque estoy seguro que la Asamblea, como lo hizo por cinco años consecutivos, algo aprobará, Presidente, para que yo pague menos de los recargos que tengo. ¿Qué estamos hablando? Yo pienso que lo que deberíamos haber hecho estos cuatro años es garantizarle la envergadura y la capacidad de operación suficiente, la DGI, para hacer su trabajo. Y como varios colegas lo hemos dicho, es cobrar, es cobrar. Suena feo, dice el director que no le gusta, que no quiere sentir que se ahoga a los contribuyentes. Lamentablemente esa es la función. Yo creo, y hay colegas que tienen esa visión más clara que yo, pero yo pensaría que no hay país sin impuestos. Habrá con menos y con más, pero de eso vive el Estado. Y este gobierno, que además se ha dedicado a crear ministerios y viceministerios y autoridades e instituciones, que a la vez decida dejar de cobrar lo que legalmente puede cobrar, válgame Dios, ahí es donde algunos estamos preocupados. El presupuesto general del Estado va a aumentar 5 mil millones de dólares, según propuesta del gobierno. Y en vez de asegurar el cobro de estas obligaciones, estamos viendo cómo eliminarlas, disminuirlas, apaciguarlas, sobre texto de que, te quito esto, pero tú me das esto y así aseguro. ¿Por qué no estoy seguro yo de que sin un incentivo puedo hacer mi trabajo? Porque es lo mismo, es lo mismo que un fiscal que no tiene los medios de prueba necesarios, le dice mejor al acusado, vámonos mejor a un acuerdo. Porque en juicio, te puedo meter 20 años, pero como no estoy seguro que lo pueda ganar, vámonos con 12, y yo no quedo mal y tú tampoco. Si la deje ahí y dijera, yo puedo cobrar, ustedes vinieran aquí a mí a decirme, diputado, apruebenos esta norma, déme este presupuesto y vamos a salir a cobrar. Pero año tras año, nos han dicho, o directa, o veladamente, que no se sienten en la capacidad de hacerlo. Y lamentablemente, al menos al mes pasado, las estadísticas lo comprueban claramente. Vendrán en enero, rimbombantes a decirme, vio, vio, lo superamos, claro, dejando de cobrar el montón que teníamos que haber cobrado. Y eso es fundamental que lo tengamos claro, y lo tengamos presente. Vamos a pasar entonces, por ejemplo, que no tenemos nosotros. vamos a pasar por tooko.